A partir de la última semana de febrero, el proyecto de Escuela para Bici comenzará a llegar a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, anuncia Jaime Aguilar, jefe de la Unidad de Transporte Universitario. Es un ejercicio en donde tratamos de concientizar y sensibilizar acerca del uso de la bicicleta, pero no como un medio de recreación ni un juguete, sino como un medio o un vehículo de transporte. Entonces les enseñamos desde la parte ética de los reglamentos, de las normas, hasta la parte ya operativa, cómo deben de usar ellos de manera responsable y segura la bicicleta. Este año la universidad busca que los estudiantes utilicen vehículos no motorizados para llegar a sus escuelas y así evitar el uso de automóviles. Si todo está más o menos adecuado, más del 50% de los estudiantes se trasladarían a la escuela en bicicleta. ¡Gracias!